A diferencia de Doman, a quien los medios se elevaron a la categoría de semidios, Evelyn se empezó a enfrentar seriamente con la tele, ¿viste? Parece que nuestra rubia mostró las uñas y no solo eso, se las dejó de souvenir a un notero. Evelyn está muy enojada y sobre todo con... hay tres personas, tres integrantes del equipo con quien más está enojada. Ay, con Mercedes y con Eduardo. Está enojada a tal punto que no ha querido dar una nota, chicos. Ay, no te la puedo creer. Sí, sí, furiosa. Bueno, ella es una diva ya. Garcita, soy yo. Soy yo. Soy yo. No voy a hablar para el programa de Mariana porque me han tratado mal. Pregúntenle a Luis Bremer, a Karina y a Bícoli y a María y a la Bray que sabe todo de mi vida. ¿Qué parte no entendiste, mala leche? Está bien, la única... Está bien, no, 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 pero... Pero me vas a dejar... Me dejan de lado. Nuestro productor terminó con heridas en el brazo, o sea, le clavó cinco uñas en el antebrazo. No seas mentiroso. Esa que vimos, la que arañaba y agarraba del brazo al notero. Esa es la verdadera Evelyn. ¿Ustedes no están llorando? Pará. ¿No están poniendo el pie arriba de la herida y le están dando duro? ¿Dónde ven una mujer herida, chicos? Muéstrémela porque yo todavía no la vi. Bueno, eso jamás lo hice ni lo quiero hacer. Brey, vos que te haces tanto la linda. ¿Vos trabajaste en la Casa Blanca? ¿Trabajaste en la Casa Blanca? Pero yo no chapeo con esa jugada. ¿Trabajaste con Leticia Ortiz? Me da vergüenza. Ella trabajó en la Casa Blanca con Leticia Ortiz y me parece bien. Y eso... Señor, pido disculpas por este programa. ¿Cuál es la gran nota que hizo Evelyn en la Casa Blanca? La gente se la... ¡Pues cómo te quedó eso, eh! Si querés seguimos hablando más. No, no, pero... Hablamos de lo que vos mostrás. Ay, ¿qué tenés para decir? Se está haciendo todo, nada más. Hablamos de lo que vos mostrás. Vos y tu marido que eran cultores del bajo perfil y del profesionalismo. Mirá qué piernas tengo. Naturales. Salen a ser los nuevos Zuller de la última generación. Bueno, yo soy muy solitario. La verdad que mi novia se llama Soledad. No se le agarren con Doman, que Doman tiene otro perfil. ¿Qué? ¿Cuál es el perfil de Doman? No, pará, Mercedes. No se le agarres con Doman, que ayer a la tarde... El perfil de Doman es un hombre de 50 años que por cuatro meses de relación sale a revolcarse arriba de un barco. Pero no. Dándole un cachetazo a Evelyn. Yo una vez me dio un cachetazo. Fá, con todo. Es una mujer que nunca pudo fundamentar, con palabras concretas y con información verdadera, todo aquello que señaló... Todos sus prejuicios se le vinieron encima. Ella terminó poniéndose desnuda, que me parece bárbaro. Yo la aplaudo porque tiene un cuerpo hermoso. La verdad, destruyó su cuerpo. Todo lo que hicieron las vedetongas que vos dijiste barbaridades, es lo que estás haciendo vos. En el fondo quería hacer una vedetonga y en breve se ponen las lolas. Te vio esas dos cosas enormes que tienen. Ella mandaba mensajes a varios colegas diciendo, ojo, no hables de mi separación, porque si no yo voy a hablar de tu vida privada. Esto lo pueden contar un montón de cosas. No, perdón. Yo soy testigo. Chicos, cuidado, porque suele... Cuidado conmigo. Y después de pulverizar a doña Evelina como un polvorón y barrer las migajas bajo la alfombra, la mosquita muerta de la panelista se hizo la desentendida. Oh, a este panel le tirás un pedazo de hierro galvanizado y queda carcomido por el ácido. ¿Estás enojada con alguno de los panelistas del programa de Mariana Fabiani? No, no sé si enojo, porque en este momento no me cabe ningún enojo. No voy a hablar para el programa de Mariana porque me han tratado mal. Simplemente dieron un par de opiniones y sí, refiriéndose a menores de edad. ¿Yo con menores nunca? Los panelistas se han metido con menores de edad, por eso les mando voz al legal para que no hablen de los hijos de ella. Acá de eso no se habla. El episodio que ocurrió en la escuela, cuando las cámaras llegan, las cámaras desde algunos programas de televisión llegan, le hacen notas y habla una de las hijas que ellos tienen... De aquel amor, de música ligera... Que Doman le quiso dar el lugar a su hija, que más allá de que aún es menor de edad, porque tiene 17 y en marzo cumple los 18, es que si ella tenía el deseo de que la nota salga, que la nota pudiese... Ya debe estar en internet... Finalmente la despechada periodista dijo lo suyo con respecto a las fotitos de la discordia. Bueno, esta también se la pasa mirando al pajarito y diciendo... ¡Whisky! Estaba pasando un día quizás un poquito complicado por la tapa, ¿es así o no? Nada más, también. Cuando se producen estas situaciones de hacerlo tan evidente y de tener que mostrar toda una fachada por parte de Fabián, la verdad que, bueno, duele, lastima. Mis procesos van más lentos y mi proceso es respetar el amor que tuve, la familia divina que tuve y, bueno, se rompió todo en miles de pedazos. ¡Me lo piste la puta de banda! ¿Sentís como una provocación, Evelyn? Y sí, puede ser una provocación, pero bueno, es el estilo de varios hombres que vemos también con las nuevas parejas en frente de la casa de uno, ¿no? O sea, en eso soy mucho más respetuosa y me manejo de esa manera. Se canceló el casamiento, pero bueno... O sea, no es necesario pasearse con la nueva pareja por frente de la casa de uno. Sí. Esa sí fue tremenda. Y ¿sabes por qué lo dice? Porque es algo que Evelyn no puede hacer. Porque habíamos contado semanas antes que ella tenía un novio motoquero que se llama Piyu. Bueno, parece que Piyu juega dos puntas. ¡Piyu! ¡Vamos a la demoniación y me quedé de surda! Ahí estaba Evelyn que está mostrando cada vez más en las revistas, acá está en Gente, en este caso ahora nos muestra la cola. Yo creo que tiene lo merecido. ¿La separación se la merece? Hola, hola, hola. Todo lo que le está pasando, todo lo que por lo que ella se siente dolida. O la producción de fotografías. ¿Por qué esa maldad? Ayudala un poco. No, digo, en ese caso está bien que se va a poner un motivo real del viernes. La querés ver por un paréntesis. Che, ¿qué contenedor debe ser tener a la Brady amiga a tu lado en los momentos difíciles de la vida, no?